Estar colado de ti es facilísimo y me tienes ya enamoradísimo Solo tú nadie más, eres el máximo, estoy como un flan en continuo tenor Ya no sé ni quién soy, me salgo y me doy Te incomoda el dolor, el misterio y el corazón Eres la pimienta y la sal, cada día te dominas más Daniel, 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 Daniel Ya, ya, foto, 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 foto Una, así, depérame Una Pegados, 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 por favor Una ¡Gracias! ¡Ah, es que lo bauticé! ¿Te acuerdas de la primera vez que fui a Monterrey? ¡Mira, mira, mira cómo me... ¡Ay! Oye, quiero... No te quitas la gorra, ¿qué te apena tu cabello? No, no me apena, pero... A ver, quítate. A ver. Es que estoy un poco despeinado. ¡Ay, no! ¡Qué bien! Ven, ven, tu pelo normal, ven. Sí pensé que parecía peluca de plástico, pero no, mira, si te quito normal, mira. No, me la quito. ¿Ya ves? Ven, ahí está. ¡Bravo, te quitó la gorra! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, te amo! A ver, a ver, te puedo hacer eso porque cuando lo conozcas bien, lo vas a estudiar. A ver, ¿qué ves en mí que te inspira? Y cuando es tan guapísimo, o sea, te amo. Te amo, en la noche. ¡No! ¡A ver, me pongo! ¡Ay! ¡No, mi caballo! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, no! 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 Bueno, mejor te lees de Mercurio que dedos de los locos. Ah, 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 ah! Definitivamente, la otra vez estábamos en pleno show y aquí Héctor feliz bailando y de repente un brasier que te va a cantar. ¡Ah, no! Espérate, 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 pues qué onda y así, pero impresionante. También hay cartas que, que anónimas que dicen, no, yo quiero contigo y vámonos a cenar y tú, ay, caray, me da miedo. Y este, tengo miedo, tengo miedo. No, ahí este, pero sí están, este, sí ha habido de esas cartas y de esas cosas. Oye, pero estamos hablando con él, también tienes que saber para qué eres capaz, ¿no? Digo, hay unas, unos pasos ahí medio difíciles, pues él es bailarín profesional. No, pero echándole, día a día echándole muchísima fuerza, muchísimas ganas.